...de CASHtrainers.com, consultor funcional del RPO-DU, formador de la parte funcional y consultor de control de gestión y financiero, especializado también en el RPO-DU. Como hemos visto ya en anteriores vídeos y en artículos de CASHtrainers.com, desarrollamos herramientas avanzadas, complejas, y en algunos casos tampoco es necesario realizar este tipo de herramientas tan avanzadas y tan complejas, sino que podemos utilizar la información de Odoo para facilitar el control y el análisis de ciertos aspectos. En este caso vamos a ver un Excel para controlar, por ejemplo, las comisiones de Odoo, la funcionalidad de comisiones. En Odoo, lo bueno es que tiene mucha información, tiene muchos campos que igual a simple vista o de forma visible no están disponibles, pero que son campos que se almacenan. Entonces esos campos los podemos exportar y luego gestionarlos y tratarlos de una forma sencilla para facilitar un informe sencillo a la empresa, que sea muy práctico y que le aporte mucha información. Entonces, en este caso, este informe es muy sencillito, importamos la información, por ejemplo, de facturas, de la línea de facturas, aquellos campos que vamos a necesitar. Y elaboramos, por ejemplo, cuatro informes. Es un informe que todo se actualiza, se procesa la información y se actualiza de forma automática. Y, bueno, pues en este informe, por ejemplo, tenemos los agentes comerciales, si la factura está, bueno, todo lo que está liquidado o no está liquidado, el importe de la comisión, la base imponible, aquí en este caso cuenta el número de facturas que hay, el porcentaje de comisión aplicada y tenemos una serie de filtros muy sencillos de utilizar. A ver si vamos a ver todo aquello que está liquidado, por ejemplo, en un periodo de tiempo, en este caso sería en el año 2022, por ejemplo, lo de enero, que ya viene establecido. Este sería, por ejemplo, todos los agentes, lo que está liquidado y las comisiones aplicadas para este mes. Podemos seleccionar un mes de un año anterior, por ejemplo, diciembre, y vemos lo que se ha aplicado de comisión. Como veis, cosas muy sencillitas, podemos filtrar por agente comercial, podemos realizar todo tipo de filtros. Como veis, la forma de presentar este tipo de información es muy práctica, muy útil. En este caso, por ejemplo, ya tenemos información más detallada, vamos a quitar el filtro, podemos seleccionar la que es solamente liquidada, aquí ya nos da el número de factura, la fecha de factura, es decir, ya vamos más al detalle, podemos hacer un análisis más detallado, seleccionando periodos, por ejemplo, y vemos que facturas se han liquidado en ese periodo de tiempo. Luego, en este otro, por ejemplo, pues tenemos ya información de clientes, tenemos la parte de la factura, el número de factura y el cliente, y aquí tenemos, podemos filtrar también por clientes, podemos filtrar bien desde aquí, desde el apartado de segmentos, podemos filtrar directamente desde un clásico filtro de Excel, ¿no? Buscando aquí el cliente, ¿no? Pues el cliente 1, por ejemplo. A ver, ah, bueno, está en inglés, customer 1. Vale, pues cualquiera de estos lo podemos filtrar, ¿no? Aquí está, customer 1, nada. Pues mira, esto no tiene. Bueno, pues filtramos por cualquiera de estos, ¿no? A ver, vamos a filtrar por aquí. Bueno, como veis, y aparte de filtrar por segmentos, filtrar por la tabla, también podemos luego ya ir seleccionando aquí lo que queramos, ¿vale? Lo que queramos ver. En este caso, por ejemplo, este no tiene, esta factura no está liquidada, esta corresponde a febrero, esta enero, esta febrero, en fin, que, como veis, muchísima más información y más fácil de visualizar que, por ejemplo, en el propio RP. Ya no solo esto es aplicable a este RP, sino a otros RP. He trabajado con SAT, he trabajado con Navision, y al final, pues bueno, muchos de los informes de control los realizas de esta vía. En este caso, por ejemplo, en este informe, aquí ya es agrupado únicamente por cliente, ya no tenemos información de las facturas, ni de la fecha de factura, ¿vale? Mira, aquí sí que tenemos el customer 1, y aquí no lo teníamos. Ah, sí. Por aquí andaba, ¿vale? Bueno, como veis, cuatro informes de algo que en Odoo, por ejemplo, pues no es tan fácil de ver. Es decir, sí que hay una tabla de liquidaciones, y se puede ver luego qué facturas están liquidadas, cuáles no, por agente, pero bueno, es un poco más complejo. Si luego quieres ver, es que es analizarlo de una forma muy sencilla, ya ves, simplemente pulsando aquí una serie de filtros y tal, pues es, vamos, mucho más práctico, mucho más práctico. A ver, sí que tiene el inconveniente que tienes que importar los datos, y que no es tan automático como pulsar un botón, ¿vale? Pero bueno, al final, también lo que se trata es de tener una información fácil de utilizar, ¿no? Unos informes fáciles de utilizar y que aporte valor a la empresa, en este caso. Y también es una forma de contrastar información, ¿no? Es decir, nos fiamos de realmente los informes, por ejemplo, que genera Odoo. Pues aquí extraemos directamente la información que se guarda o se calcula en Odoo, y luego, pues, la podemos contrastar. Está ocurriendo un montón con, por ejemplo, con el 3-4, con el modelo 3-4-7. Odoo, por lo que sea, no está mostrando igual toda la información, y sin embargo, estamos volcándola a Excel, generamos unos informes con Excel, y con esto ya podemos contrastar, ¿vale? Por lo menos es una referencia saber si lo que estamos viendo en Odoo, en cuanto a informes, es correcto o no es correcto. Entonces, con esto ya nos aseguramos, porque aquí es información que importamos de Odoo, y que simplemente la procesamos y la presentamos de una forma sencilla. Entonces, con esto, obviamente, podemos saber simplemente, pues, por ejemplo, si nos vamos aquí y seleccionamos un comercial para un periodo, por ejemplo, el 2022, para enero, y veamos qué facturas están liquidadas. Bueno, precisamente este no tiene comisión, pero, por ejemplo, vamos a coger... este, ¿vale?, que tiene comisión, ¿vale?, el 4%. Estas facturas están liquidadas, es decir, esta información corresponde con la que tiene Odoo, pues, bueno, esto es lo que... es una forma de analizar y contrastar y comprobar que lo que está... si lo que estamos haciendo en Odoo es correcto o no. Igual le puedes pasar esta información al comercial y te dice que le falta alguna factura o lo que sea, ¿no? Ese es un poco también el objetivo. Aparte de poder analizar y controlar la información, es una forma de contrastar que la información, lo que estamos haciendo en Odoo es correcto. Bueno, espero que os haya resultado de utilidad. Este es un modelo de muchos de los que realizo para empresas, de todo tipo, es decir, tanto informes, de estos que es un poco más sencillo, o sea, sistemas mucho más complejos y elaborados, donde no solamente se analiza la información que hay en Odoo, sino, pues, se trabaja, pues, para planificar, para hacer proyecciones, para, bueno, un poco, todo lo que hacemos los controllers, ¿vale? Y que, bueno, pues, controlamos y manejamos muy bien aquella información que fluye por Odoo, ¿vale? Entonces, es una ventaja para poder, sobre todo, sacarle provecho y rendimiento. Así que no hay que tener miedo a trabajar con Excel en Odoo porque, como veis, genera muy buena información, información de calidad, información sencilla que facilita mucho la labor a los usuarios de la empresa. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.